Esta es la seccional Neuquén Capital, es una de las 22 seccionales de toda la provincia. Hay que decir que hay seccionales y hay escuelas secundarias en la zona norte, en la zona centro, en la zona sur, en la zona confluencia, ya lo saben. Bien, hay 120 escuelas, las hemos contado, que participan en la construcción curricular. Salgamos de la burbuja de Neuquén Capital, salgamos de la burbuja de Neuquén Capital. Por más que levanten carteles, hay 120 escuelas participando, compañeros. Hay delegados y delegadas electos que están trabajando hace ya más de 3 años. La verdad, hay que hacer un enorme reconocimiento, un enorme reconocimiento a cientos de delegados y delegadas curriculares, cientos de compañeros y compañeras que hoy están acá y que están en el resto de la provincia y que han apostado a construir. No vaciaron los espacios de las jornadas. Por otro lado, una dirigente habló de la rebelión. Hay que decir que la rebelión pedagógica en Aten, en el nivel medio, empezó en 2015. La rebelión empezó antes. La rebelión no empieza con ninguna persona, con ninguna agrupación. La rebelión es de las escuelas que quieren una escuela secundaria para el siglo XXI. y no quieren conservar esta escuela que tenemos, porque saben cómo está. Por favor, pueden hacer silencio. Estamos escuchando al compañero. Vamos a demorar, vamos a demorar entonces. Si no hacen silencio, vamos a demorar la palabra. Van a rechazar, a ver, los compañeros que levantan en el cartel, van a rechazar la perspectiva de género del nuevo diseño curricular. Van a rechazar la perspectiva de interculturalidad. Van a rechazar las horas institucionales. Van a rechazar las áreas construidas. Van a conservar... Lucas, perdón, compañero Lucas. Compañero, compañera, dijimos antes de comenzar con el debate que íbamos a parar el tiempo cada vez que no podamos escuchar... La palabra yo, por favor, en la asamblea, respetemos. Si ustedes rechazan la reforma, van a hacer el juego a la secundaria 2030. Van a dejar lugar a lo que tenemos hoy, que son más de 100 planes de estudio. ¿Ustedes piensan que los planes de estudio actuales que tenemos fueron construidos democráticamente? ¿Ustedes realmente quieren conservar eso? Ojalá que no. Ojalá que no.